La reforma fiscal 2014 generó más daños en el negocio, la formalidad de las empresas es una tarea de la economía americana, la proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente del mercado, la transparencia gubernamental continúa siendo tal o menos en el negocio para producir altos puestos en el negocio, las leyes han filagado. Solo negocios radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com diagonal solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio, yo soy Mariana y afortunadamente me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo, seguidito una semana después de la otra, y los saludo con mucho gusto, como les decía, desde Radio Mexicana, recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, y si tienen alguna pregunta pueden contactarnos al teléfono en cabina, que es 613-1113, o pueden enviarnos un mensaje también al 656-609-0690. Y hoy estoy muy emocionada porque tenemos una invitada muy especial aquí con nosotros, recuerden que estamos en el segmento de UTECH Border, y nuestra invitada especial es Sofi Romero. Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola Mariana, bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, como les decía, estoy súper feliz de estar aquí contigo porque ya he visto un poquito de tu background, sé que vas a ser parte de la Expo UTECH 2020, pero no tenía el gusto de haber platicado contigo directamente, entonces, qué mejor forma de estar este jueves a las 4 de la tarde en la radio que contigo, entonces, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchísimas gracias por hacerme el día de hoy. No, hombre, gracias a ti, y gracias por haber aceptado participar en la Expo que hemos estado platicando con las personas aquí en radio en las semanas anteriores, que es un evento muy importante para nosotros, y de hecho, pues les hemos presumido mucho tu conferencia porque uno, pues es muy padre saber que un evento que estamos haciendo aquí en Ciudad Juárez, obviamente en formato virtual por toda la situación que tenemos alrededor, tiene a una conferencista tan valiosa como tú, uno que pues está representando a Microsoft dentro de este evento, pero también que trae un tema muy, muy interesante, y que como tuve la fortuna de leer, tienes muchísima experiencia en esta área, entonces, en lugar de estar hablando yo tanto, me gustaría hacerte unas cuantas preguntas, conocer un poquito más sobre ti, conocer un poquito más sobre el tema que nos vas a dar, pero antes de aventarme directamente a las preguntas, les voy a platicar un poquito a las personas que nos escuchan, que también contarte a ti que nos están viendo a través de Facebook, entonces, saludamos ahí a las personas que están en Facebook, gracias por vernos, y pues todos los que están en la radio, gracias por escucharnos, pero bueno, ya hemos platicado en ocasiones anteriores sobre la Expo, este evento que vamos a tener de forma virtual, empieza el 16 de noviembre, o sea, ya nos quedan 11 días, 16 de noviembre, y termina el 21 de noviembre, y el 21 es cuando vamos a tener la compañía de Sofi, con su conferencia sobre Machine Learning, entonces, Sofi, me gustaría primero preguntarte un poquito de por qué aceptaste participar en la Expo, y luego hacerte otras cuantas preguntas que traigo aquí preparadas para ti, entonces, primero Sofi, si gustas presentarte un poquito más y platicarnos por qué aceptaste acompañarnos. Claro que sí, muchas gracias, mira, primero para mí es un honor que me hayan invitado, yo realmente creo que para que haya un cambio en toda la parte de mujeres en tecnología, toda la parte de diversidad e inclusión, no solamente de mujeres, también de otras minorías, es necesario para empezar que nosotros tomemos el control, después que tomemos el control desde temprana edad, porque yo te puedo contar mis experiencias, donde llegaba, por ejemplo, a hablar o a dar cursos en secundarias o en primarias, porque me gusta mucho con la parte de niños, yo di clases durante muchos años en primaria, y en Kinder 1, Kinder 2 y preprimaria, entonces, lo primero que yo me decía, los papás de los niños eran, ¿por qué tú vienes a hablarle a mi niña de tecnología? Eso no es para mujeres, y luego tú, ¿no? Ahorita me ven con el color un poco natural, no tan loco, pero normalmente tengo el color azul, morado, rosa, o cualquier otro que me diga mi estilista, ay, quiero experimentar contigo, te voy a poner este color, yo soy feliz, y entonces imagínate una chava que llega a hablarle a tu hija, que tiene tatuajes, que tiene el pelo pintado, que además le viene a hablar de tecnología, y que no son cosas de niñas, entonces, desde ahí tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a cambiar desde la casa, desde poder darles la seguridad de que si es lo que quieren, no importa si lo que te gusta es diseño de modas, o lo que te gusta es tecnología, yo soy ingeniera en sistemas, ingeniera civil y diseñadora de modas, entonces, puede ser todo lo que tú quieras, y creo que tienes que inspirar, y tienes que ayudar a la gente que está alrededor, que para empezar, no necesitas decidir una sola carrera, y lo siguiente es, no importa cuál es tu situación actual, debe de haber una forma para que llegues allá. Estoy así, impactada con lo que, con lo que me estás comentando, bueno, impactada y muy emocionada, porque usualmente en este espacio siempre comentamos sobre cómo inspirar a, y creo que especialmente cuando estoy yo, siempre saco el comentario de cómo inspirar a las niñas, cómo invitarlas a que se metan en este mundo de la tecnología, que sea algo que las entusiasme, que experimenten, si no les gusta, pues ni modo, ya lo probaron y ya pueden continuar con otras cosas, pero que no, que no sea ese tipo de comentarios de, la tecnología no es para las niñas, lo que las limite a participar en estos temas, entonces es muy emocionante para mí, escuchar de ti, con todo lo que estás platicando que sabes hacer, que así fue como empezaste, o por eso es que decidiste participar en este evento, y déjame decirte que el año pasado tuvimos, creo que no hubo esa distinción de decir, ay, hay más niños que niñas y eso es algo muy bueno, o sea, veías el evento lleno de niños y niñas haciendo las mismas cosas, o incluso había en algunos, este, en algunos eventos que tuvimos posteriores, había más niñas participando en una, era una pelea de robot sumo, y nosotros nos emocionaba un chorro, o sea, saber que había más niñas participando, este, en lugar de menos niñas, entonces, pues, creo que con eso, nos diste justo en el clavo del por qué decidiste participar en esta, en esta expo con nosotros, me gustaría escuchar un poquito más de tu experiencia, y de tu, de tu background, si gustas platicarnos sobre eso. Bueno, mira, yo me, me enfoqué en la parte de tecnología, por ejemplo, uno, porque en mi casa, o en casa de mis papás, yo vivía con mi mamá, vivía con mi abuela, mi abuelo más bien, y con mis dos tías, todas mamás solteras, nunca tuvimos una figura de un padre, entonces, para mí, desde ahí fue, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y sumado a eso, mi mamá y mis tías jugaban videojuegos, tuve el Atari, hacíamos concursos de Nintendo 64, pero éramos ocho, entonces, éramos ocho, más los que vinieran, los primos, los tíos, etcétera. Entonces, para que te volviera a tocar el control, era dos horas, o tres horas, si es que te volvía a tocar el control. Y, en la escuela en la que yo iba, yo tomaba clases de soccer, y un día llegó un señor con una computadora, y le dije, hmm, ¿qué es eso? Y, en la parte de la tarde, nos daban clases de yo-yo, de tucos de yo-yo, y era padrísimo, y te hacían hacer un chorro de truquitos, que el perrito, y que el péndulo, y no sé qué tantas cosas, pero llegaron con una computadora, y era un taller para niños de secundaria, yo iba en primaria, y dije, yo quiero aprender eso, no sé qué deseado, pero se ve más interesante que el yo-yo, y todo mi curso de verano fue de MS2, entonces yo aprendí MS2 en primaria, más la parte de videojuegos que había en mi casa, ¿no? Entonces, ahí me empezó a gustar la parte de tecnología, cuando yo empiezo a buscar mi carrera, yo de hecho quería ser educadora, yo quería ser maestra como mi mamá, pero mi mamá me dijo, no, busco otra cosa, y mi tío es ingeniero en sistemas, y me dijo, mira, aquí se paga muy bien, y si entras, te voy a ayudar yo, y no sé qué, y dije, bueno, pues vamos a estudiar sistemas, ¿no? Y al principio no me gustaba, ¿qué fue lo que sucedió? Que conseguí una compu, empecé a jugar videojuegos, y uno de los videojuegos que empecé a jugar, la gente con la que jugaba me empezaba a decir, pues si tú estudias sistemas, ¿por qué tú no haces tu juego? Y yo decía, pues ¿por qué no? Pues sí, si estudio sistemas debería de poder hacer mi videojuego, y me metí a foros, aprendí a administrar servidores, aprendí a modificar el videojuego, aprendí a jugar de forma distinta, y mucha parte de mi carrera, la pagué con un videojuego, un servidor de un videojuego, Te voy a acortar un poquitito la inspiración nada más, porque vamos a ir al primer corte, entonces vamos a darle chante, de que nos manden al corte, para que nos sigas platicando que estoy yo así, pero allá, vamos a dar ahí un espacio nada más. Ah, seguimos al aire, pensé que ya estábamos, ya vamos a ir al corte, pero bueno, ya está Liliana aquí también con nosotros, ahorita también ella va a hacerte unas, este, algunas, algunas preguntas también, pero vamos a aprovechar para no terminar de cortarte la inspiración, y ya después te platico un poquito, este, bueno, estamos en el corte al aire, pero seguimos en Facebook, entonces, síguenos platicando de tu, de cómo fue tu camino, cómo, la parte que, este, de lo del videojuego que nos estabas contando, también para que Liliana pueda escuchar un poquito. Claro, bueno, pues yo empecé a poner este servidor en línea, y yo pedía donaciones, entonces la gente compraba cosas dentro del juego, como ahora se hace en todos los juegos de compu, pero esto fue en el 2004, 2003, y con eso yo pagué gran parte de mi, de mi escuela, pagué libros, pagué cuadernos, pagué el laboratorio, pagaba varias cosas, ¿no? En la universidad yo siempre estuve becada en, en básquet, y en vólibol, entonces también tenía la parte deportiva, y cuando me gané la beca al 100% deportiva, dejé la parte del videojuego, sin embargo, me dediqué a hacer tutoriales de cómo hacer tu videojuego, de cómo usar este videojuego, y a la fecha hay, dentro del videojuego oficial, hay dos episodios que yo hice, o que tomaron cosas de lo que yo hice en el futuro, y me pidieron permiso para utilizarlo en el juego oficial, eso para mí fue súper padre, y de ahí, pues ya entré ahora sí a, y ahí empecé, empecé como programadora, la desarrolladora, principalmente para inteligencia artificial, en la parte de OCR, ICR y MR, que es la parte de reconocimiento de objetos, caracteres escritos, caracteres impresos, y marcas, también me tocó trabajar con esto, que se llamaba Anoto, que era una pluma, donde pintabas a unas hojas, y, ¿podías ver lo que hacías en la compu? Sofí, de ahí me, sí, ya estamos de regreso al aire, y ahorita en el, en este segmento también, este, va a entrar Liliana contigo, para, como te comentaba, hacerte unas cuantas preguntas, pero voy a recapitular un poquito de lo que dijiste, en el espacio, este, del corte, para que las personas que están con nosotros en la radio, puedan saber, este, un poquito, un poquito más de ti, de lo que nos estabas comentando, que a través del, del servidor que pusiste, y del videojuego que fuiste desarrollando, pues, te apoyaste a pagarte la universidad, pero que después, eso, pues, fue un proyecto que creció muchísimo más, te gustas platicarnos un poquito más, de cómo, cómo fue que creció, que hiciste un proyecto. Claro, claro, era una, una, comunidad de desarrollo, donde, de hecho, aprendí a desarrollar prácticamente, yo no aprendí en la escuela, realmente aprendí, en, haciendo videojuego, porque eso era lo que me gustaba, este, y había un foro, de habla hispana, el único foro de habla hispana, en el mundo, que se dedicaba, a desarrollo, de este videojuego en específico, entonces, yo conocí gente, de todo el mundo, y, había un, otro, otro foro, que si era como global, y, pues, yo lo que hacía, era los tutoriales, había gente, que me decía, oye, Sophie, este, mira, aprendí a, modificar el source, que es como la base del juego, este corazón del juego, de realmente, este, cómo se ve, cómo interactúas, cómo se mandan los paquetes, cómo se hace la conexión, cómo juegas en línea, porque más en un servidor, de juego en línea, es un MMORPG, que es, tú escoges un personaje, le, das aditamentos, le pones tu nombre, y entras a un mundo virtual, en el que, puedes interactuar con otra gente, pero este en 2004, o sea, no es el, el de hoy, como hay muchos que hay ahorita, esto era como, lo primero era súper chafa, bueno, no súper chafa, porque lo quiero mucho, pero comparado con la tecnología que hay. Ahora, justo el fin de semana, estaba viendo a mi hermano, este, dentro de Fortnite, escuchando a J Balvin, o sea, en qué momento íbamos a pensar tener, conciertos, o este, masivo, a través de videojuegos, y luego en línea, o sea, eso se me hace, súper padre. Sí, no, no hay, pero, y, este, compartir un poquito, aquí en Ciudad Juárez, tenemos una carrera, este, que se llama Diseño Digital de Medios Interactivos, esta carrera, en realidad, uno sale como licenciado, en diseño, pero, es como, a lo mejor, y tú, este, habrías soñado con esa carrera, en el momento en el que, estabas creando todo esto que, que construiste, y algo que me gustaría, comentarle a las personas que nos están escuchando, es, eh, resaltar, el hecho de que, tú estudiaste una ingeniería, pero como que la pasión por esa ingeniería, y la aplicación que encontraste, de, de, de todo lo que estabas aprendiendo, fue a través de los videojuegos, entonces, es una combinación muy padre, porque tienes como ese lado emocionante, y que te inspira y todo, y, que te ayuda a, como que realmente absorber todos los demás conceptos, que a lo mejor pudieran ser aburridos, o que decías que al principio no te gustaban, entonces, eh, quería como que solo agregar ese comentario, a lo que nos estás platicando. Sí, y justo un poquito la plática que quiero dar en el, en UTECH, es eso, o sea, ¿cómo podemos hacer que esto sea divertido? O sea, porque para mí, sinceramente, la escuela como tal, la institución como tal, no siempre puede hacerte, eh, emocionar o sentir pasión por, lo que te están enseñando, pero la manera en que te lo presentan, y la manera en la que tú lo interpretas, es distinta, y, voy a decir algo que no sé que tan bueno sea, pero mi mamá, por ejemplo, me daba de regalo en Navidad, ecuaciones matemáticas, entonces, para mí, las matemáticas eran un premio, y siempre me gustaron, en algún punto quería ser físico-matemático, pero, no había carrera más que en la UNAM, y aunque, de hecho, la parte de ingeniería civil, la estudié en la UNAM, eh, la parte de físico-matemático, no era tan fácil de entrar, sinceramente, eh, pero entonces, yo creo que es eso, yo creo que, parte de lo que yo quiero platicarles, en la, en la conferencia, es, ¿cómo todo esto que nosotros vivimos, nos puede hacer, que algo que no nos gusta, se vuelva nuestra patria? Y puede ser tecnología, puede ser, puede ser un videojuego, puede ser, eh, un deporte, puede ser, un comportamiento, o sea, y, yo, por ejemplo, lo experimenté también, cuando era chica, pero también con mi sobrina, ¿no? Que me decía, no, es que yo no sé matemáticas, y yo no sé geografía, y le decía, bueno, qué pasaría si tú pudieras viajar, aunque sea, mmm, virtualmente por ahora, a diferentes partes, y para que yo te pueda llevar allá, y te gane ciertas cosas, este, vamos a hacer un concurso, tipo, eh, Amazing Race, o tipo, eh, no sé, ¿no? El tesoro escondido, ¿no? Y entonces, yo te voy poniendo como ciertas cosas, para que para ti sea divertido, y yo creo que todos podemos encontrar, primero una carrera que realmente nos guste, pero dentro de esa carrera que nos guste, siempre va a haber algo que no nos gusta, o el profesor, o una materia, o la manera que lo dan, o cómo lo evalúan, pero esté en nosotros cambiar el cómo lo percibimos, y esté en nosotros cambiar el que esa materia aburrida, se vuelva divertida para nosotros. Ok, muy bien, ¿sí me escuchas, Sofí? Sí, Liliana, ¿cómo estás? Ok, hola, mucho gusto, ahí este, andábamos en otras reuniones, pero Marianita es excelente, ya se debería de quedar aquí, Marianita, por siempre en estas entrevistas, pero bueno, mira, yo tengo una pregunta para ti, Sofí, este, bueno, tengo tres, así que, que dije, esto se lo voy a preguntar a Sofí, porque, eh, primero, queremos saber, ¿cómo llegas a Microsoft? ¿Cómo llega una muchacha como tú, a esta empresa internacional, nacional? Bueno, te voy a decir que yo vengo porque, eh, yo ya estaba en una gran empresa, en una empresa antes bastante grande, sin embargo, creo que gracias a todo el trabajo que he hecho, a, a demostrar que se puede, a demostrar que puedes ser alguien inspiracional, puedes llegar a cualquier empresa, y, algo que yo aprendí, en este camino, en, desde las pequeñas hembras en las que estuve, hasta estas grandes hembras internacionales, que me han dado la oportunidad, ha sido que, más allá del conocimiento, es la actitud para entrar a una de ellas. Hay mucha gente, que llega con, doctorado, maestría, que estuvo en 100 empresas antes, que fue director de algo, que fue CTO de algo, que fue CIO, y que son, los encargados de los departamentos tecnológicos, pero cuando los entrevistas, son personas que creen que ya saben todo, son personas que creen que te van a hacer un favor, al ir a trabajar contigo, y, probablemente, esas personas, sean las que menos oportunidad tengan, de entrar a una empresa como esta. ¿Cuáles son las personas que realmente entran? ¿Son aquellas personas que, sienten amor por la marca? ¿Son aquellas personas que pueden hacer una diferencia? Y una diferencia no necesariamente es en la parte intelectual, puede ser en la parte cultural, puede ser en cómo te relacionas, puede ser en que sabes algo que, puede ayudar a que todos tus compañeros, sean mejores, mientras interactúen contigo. Y ese es el secreto. Yo creo que el gran secreto, para llegar a una empresa como esta, es la cultura. Es cómo eres como persona, cómo eres como tus valores, y cuánto estás dispuesto a aprender, ¿no? O sea, yo siempre creo que, yo no sé todo, estoy consciente de eso. También creo que tampoco sé tanto, creo que hay mucha gente a mi alrededor que sabe mucho, pero las cosas que sabemos son diferentes. Y el aprender a razonar que la gente que está alrededor tuya, no es que sea mejor, es que sabe cosas distintas. Y mientras ellos vean que tú puedes aportar esa peculiaridad que tienes, para que ellos y tú seamos mejores conforme pase el tiempo, yo creo que esa es la clave para llegar a una empresa como esta. Ser conscientes de eso, potenciar tus virtudes, y no enfocarte en aquello que te falta. Yo conozco mucha gente que ha entrado sin conocer la tecnología, sin conocer los procesos, pero ¿qué tienen? Esa cultura, esa esencia, de alguien que va a compartir, que va a ayudar a crecer el equipo, que va a ayudar a llegar a las metas, que va a ayudar a, y que no nos va a detener porque cree, que no nos merecemos que esa persona está ahí. Ok, muy bien, déjame te digo, yo sé que Maranita ya te habló un poquito acá, más cosas de tecnología y demás. Para mí es bien importante, Sofí, que todos los niños, todos los jóvenes que te están escuchando, vean que es posible llegar a estos puestos que tú has llegado. Tú obviamente estás muy jovencita, y claro que vas a ser una inspiración, eres una inspiración para muchos jóvenes, para muchas muchachas. Entonces me llama mucho la atención, todo esto que hablas, porque obviamente tienes muy desarrollado tus habilidades blandas, ¿cómo desarrollaste esta parte de habilidades? Porque pues obviamente que las empíricas, pues muchas las desarrollas en la escuela, y con tus prácticas en tus trabajos, pero las blandas que hablamos precisamente de las actitudes, de esa voluntad de querer hacer las cosas, porque es muy fácil decirlo, no, no, pues tienes que llegar con toda la actitud del mundo, con la voluntad, pero ¿cómo lo haces, Sofí? ¿Cómo haces eso que tienes, cómo lo transmites, cómo lo hiciste para tenerlo? Y que cuando a lo mejor te va mal en algún trabajo o algo, y dices, ay, me fue mal, me baja la autoestima, ¿cómo le hago para volverla a levantar? O sea, ¿cómo trabajaron? No sé si trabajaron tus papás, no sé si esto es algo ya nato tuyo, o qué traes, o qué empírico que fuiste aprendiendo, ¿cómo le hacemos para que las jovencitas sean una Sofí? Mira, yo creo, bueno, para mí, por ejemplo, lo que me ayudó muchísimo para ser empática, fue trabajar en la primaria y en secundaria, dando clases particulares. Yo para ayudarle a mi mamá a pagar mi escuela, desde que yo salí de sexto de primaria, en primaria y secundaria, yo empecé a dar clases de regularización. Entonces, mi mamá siempre dio clases a domicilio, y cuando habían dos niños, estaba el hermano mayor y el menor, mi mamá le daba clases al mayor, y yo le daba clases al menor. Y en veranos, pues, yo ayudaba en campamentos de verano, cosas por el estilo. Entonces, para mí era muy empático a veces eso. A mí me desarrolló como mucho el entender que hay un niño que está preocupado, que hay un niño llorando, que si está gritando y no es normal, es porque algo le sucede, ¿no? Y empezar a liar a las personas, eso me ayudó muchísimo. Sin embargo, no, eso no me exenta de a veces sentirme que no valgo la pena. Yo tuve un trabajo que me fue muy mal. Literalmente, después de tener ese trabajo, yo pensaba que yo no tenía que estudiar. Había escogido la carrera, que no era para mí, que yo no servía, que no sabía nada, y me derrumbó totalmente esa persona en ese trabajo. Y lo que me sacó adelante fueron mis amigos. Fue la gente que me conocía. Mi mamá siempre me dijo, para que las cosas te vayan bien, tú siempre tienes que actuar con bien. Siempre saluda sin importar si es el conserje o es el dueño de la empresa. Siempre sea amable. Y todo lo que des, da algo de corazón. Porque cuando alguien te dé algo de corazón, no te puede hacer daño. Y nadie te va a dar lo que no sea de corazón, si tú nunca has hecho daño a otra persona. Entonces, yo he tratado de hacer eso. Y gracias a eso, cuando pasé, por ejemplo, esta época oscura, todos mis amigos y toda la gente que estaba alrededor de mí, que trabajó conmigo, sin importar cuánto tiempo, me apoyaron. Y gracias a eso salió adelante. Entonces, yo creo que mucho es, no es tanto que tengamos muchos soft skills, es que aprendamos a valorar a la gente que está alrededor y que siempre tratemos de ser mejores luchando contra nosotros, no luchando contra otros. Porque cuando empezamos a luchar contra otros, se nos olvida qué tenemos que hacer nosotros para ser mejores. Y tratamos de ver qué tenemos que hacer para ser como otro. Entonces, usemos nuestro tiempo en nosotros para ser mejores nosotros, siempre tratando de dar lo mejor para los que están alrededor. Yo creo que eso es lo que a mí me ha desarrollado los soft skills, la empatía, el poder hablar en público, el poder comunicarme, y el poder llegar a estas empresas, porque realmente esto es lo que buscan. Alguien que pueda ser empático, que no compita contra otros y los pise, y que pueda ser mejor. No te quiero cortar la inspiración, porque yo estoy muy emocionada escuchándote, pero vamos a un corte en radio, pero seguimos en Facebook. ¿Sí? Entonces, regresamos. Y pues sigue eso, y tú síguenos contando. Está muy padre tu plática. Estoy muy, este, traes una energía muy, muy padre, o sea, y estas energías son difíciles porque las transmites, o sea, a través ahorita de, de, de la, de la red en la que estamos. Entonces, es bien importante. Igual ahorita te tengo otra pregunta para cuando iniciemos, este, pero, eh, que esta energía la puedas transmitir, obviamente me queda claro que tienes una mamá excelente, ¿verdad? La cual te ha dado una, es tu maestra de vida, aparte de ser tu mamá. Pero muchas de las veces, este, pues es difícil, me queda claro que también eres muy lista, eh, este, por cómo te desarrollas, por cómo hablas, y pues, no sé, igual ahorita que entremos de corte, eh, me gustaría preguntarte que nos digas qué es lo que vamos a ver en, en, en Machine Learning, que, que nos platiques para que los muchachos se entusiasmen, eh, pero ahorita que entremos, en cuanto entremos te digo para que empecemos con eso, pero síguenos platicando, síguenos platicando de todo esto que te decía tu mamá y que lo has puesto en práctica. No, realmente creo que es eso, y yo a lo que les invito más bien es a probar, o sea, a mí cuando yo empecé a hablar en público, yo me pongo muy nervioso, me ponía muy nerviosa, ¿no? Entonces, yo sí tomé cursos de, eh, cómo, se llama cómo generar testosterona, que es la parte que te va a ayudar a transmitir la seguridad dentro de un escenario, este, y por ejemplo, para ciertos eventos donde había 50 mil personas o 10 mil personas, y pues, yo me iba al baño y siempre hago mis ejercicios, ¿no? antes de cualquier cosa, entonces también hay que aceptar que a veces necesitamos ayuda, que si es algo que queremos hacer y que nos puede ayudar a crecer, la primera vez nos va a salir mal, y la segunda tal vez también, pero no pasa nada, mientras lo intentemos 3, 5, 5, 7, 10 veces hasta que estemos seguros, cómodos, y nos guste cómo salió. Entonces, no darse por vencidos, creo que también es una, una parte importante, y pedir ayuda, yo pedí ayuda porque yo no sabía cómo hacerlo, yo no tenía experiencia hablando en público, y dije, ¿cómo le hacen a ustedes que hablan todo el tiempo en público? Yo quiero eso, yo quiero aprender a eso, sé que me falta, y eso te ayuda a hablar en público, pero también te ayuda a llevar tus skills a un punto distinto, ¿no? Porque también tienes que aprender algo muy rápido, tienes que pensar un poco más rápido, hacer tus respuestas un poco más rápidas. Muy bien, está bien interesante esta plática, Sofía, este, yo sé que los muchachos cuando se conecten y entren, se van a enamorar de ti, así como yo ya me enamoré de ti, de, de esa esencia, de, de esa energía que traes, y me gustaría que nos platiques, de, ¿qué es lo que van a ver los muchachos? Que nos digas, van a ver estos temas, con esta información, este, sé que, que lo vas a hacer de alguna manera entendible para todos los que quieran entrar, porque vamos a tener a, a muchachos de secundaria, a muchachos de prepa, de universidad, este, entonces, y de primaria también vamos a tener, ¿verdad? Igual algunos se van a conectar, ingeniero, maestro, lo que quieras, pero, eh, si nos gustaría que nos platiques, ¿qué es lo que vamos a ver para que los muchachos se motiven, eh, y vean, así como yo ya estoy motivada, y que voy a ser una de las que va a estar ahí escuchándote, que nos digas, ¿qué vamos a ver? Cuéntanos. Mira, yo realmente lo que quiero, yo creo que contarles, algo de tecnología específico, no hace tanto sentido como contarles cómo pueden usar la tecnología. Realmente vamos a platicar de cómo yo he vivido la tecnología en machine learning, y cómo se han ido aplicando a diferentes maneras. Creo que hablar como a nivel muy, muy técnico, ahorita no es tan bueno, porque la idea es que ahorita se enamoren de cuál es el resultado, qué puedo llegar a hacer, hasta dónde puedo llegar a ser, y que se den cuenta que ese hasta dónde no tiene límite. O sea, si vemos hoy las cosas que están pasando en tecnología, hay cosas que no nos imaginábamos que iban a pasar. Hay cosas que sí decíamos, hay el coche que se maneja solo, pero aún así no lo hemos visto realmente puesto en práctica. Pero hay cosas como la inteligencia artificial aplicada en las vacunas que están habiendo en COVID. Nunca pensamos ni vivir una pandemia, ni que la inteligencia artificial nos pueda ayudar a definir qué tan bueno o qué tan malo es algo. Y entonces vamos a ir un poquito más para allá, algo que sea un poco más ver qué es lo que puedo hacer, ¿no? Y cómo esto también ha impactado a otros jóvenes desde hackers. O sea, yo creo que la inteligencia artificial no es solamente el tema. Yo sí quiero llevarlos a la tecnología primero, que vean cuáles son las ramas de la tecnología desde hacking, que hacking no es malo. El hacking, si tú eres un white hack, eres alguien que está dispuesto, que hace los métodos para defender ciertas cosas. Y para defender tienes que aprender a atacar. Entonces yo, por ejemplo, tengo la certificación de ethical hacker 8, que ya nunca la renové, pero es muy útil saberlo. Y quizá me hubiera podido ir por el lado de seguridad, pero también la parte de inteligencia artificial en videojuegos, que es algo que a mí me fascina. La parte, cómo hace la parte de inteligencia artificial, por ejemplo, para reconocimiento de objetos. ¿Cuáles son retos reales? Por ejemplo, que a mí me tocaron en mi universidad. Habían unos robotitos que se llamaban Ivo, y yo tenía que programarlos para que jugaran soccer. O sea, no era para que jugaran conmigo, era para que jugaran soccer en un equipo, en una cancha, a nivel físico. ¿Cómo hace esa tecnología? Y entonces, enseñarles tantas cosas, que se enamoren, y realmente quieran aprender más. Yo creo que la información para todos nosotros está en internet, y va a ser súper fácil encontrarla. Y les voy a dejar un montón de lugares donde pueden aprender, donde pueden encontrar referencias, y donde pueden formarse un poco más, y pueden contactarme si así lo desean. Pero creo que un paso antes, justamente con chicos de secundaria, primaria, o universidades, que se enamoren. Porque si no nos enamoramos de lo que estamos haciendo, y lo que podemos llegar a hacer, no vamos a llegar a donde queremos ir. Entonces, quiero ayudarles, o quiero dejarles esa curiosidad por la tecnología, y que la apliquen en lo que quieran. Si yo, por ejemplo, aplico la parte de inteligencia artificial en, he visto en moda, por ejemplo, he visto en videojuegos, he visto en hoteles, he visto en viajes, he visto en finanzas. Entonces, podemos aplicar esto en lo que sea. Y lo primero que tenemos que hacer es abrir la mente. Pensar en qué nos gustaría crear. Y después de saber qué es lo que quiero, vemos qué es lo que necesito para lograrlo. Y ese que necesito, quizá ya sea estudiado una carrera enfocada a inteligencia artificial, a machine learning, o quizá sea algo totalmente distinto, pero quizá lo que me gusta es ser maestra. Y está totalmente bien. Pero primero abramos la mente. Y después dejemos que escojan. Ok. Por ejemplo, ¿Qué les vas a enseñar? Por ejemplo, ahorita hablabas de inteligencia artificial. Danos un ejemplo para que ellos ahorita que nos escuchen, o que cuando vean la reproducción de Facebook, que digan, ah, quiero entrar a ver esa plática de Sofía. O sea, danos un ejemplo. De aquí vas a aprender a diseñar, vas a jugar. Sabemos que hay un déficit bien grande, Sofía, de ingenieros y de todos esos chicos. Le huyen a las matemáticas. Yo también le huyo a las matemáticas. Por eso estoy de psicología. Pero, por ejemplo, te digo, sí, lo hubiera estudiado. Porque la verdad es que está muy interesante. Entonces, tú te dejas guiar, no, es ingeniería, vas a ver puras matemáticas, o es esto, y pura estadística. Entonces, ¿cómo le decimos a los muchachos? ¿Cómo les vas a abrir la mente? ¿Qué les vas a decir? Dame un ejemplo. Mira, yo les puedo decir, para empezar, que las matemáticas están en todos lados. Si no me dejaras mentir. Porque incluso siendo psicóloga o siendo mentor o locutora de radio, necesitas matemáticas. Faltan cinco minutos, faltan dos minutos, cuánto tiempo de grabación, cuánto le voy a cobrar, cuánto me debe. Matemáticas están en todos lados. Y hay veces que hay menos matemáticas en las ingenierías que en otras materias. En no personal, tuve más matemáticas en diseño de modas que en ingeniería en sistemas. Entonces, aguas, porque tampoco dejarnos llevar con lo que decimos, o con lo que escuchamos, o con lo que creemos. Es lo mismo que con las personas. A veces vemos a una persona y decimos, ay, me va a caer mal, ay, me va a caer bien. Y resulta que no. Lo mismo sucede con las carreras. Tenemos que ver exactamente que nos guste y no dejarnos guiar por pequeñas cosas que después pueden tener solución. Y más en sistemas. La parte de matemáticas en sistemas, al final de cuentas, haces tu calculador y que haga todo ello. O sea, no necesitas tantas cosas, ¿no? Y cosas que les voy a platicar un poquito era justamente esta parte de Aibo, ¿no? Aibo es un perrito que salió hace muchos años, por ejemplo, que es un robot y tú le ponías tarjetas y esas tarjetas tenían colores o instrucciones. Entonces, el perrito se sentaba, el perrito se paraba, el perrito movía la cola, el perrito te ponía un corazón con LEDs. Eso es inteligencia artificial, pero no nos servía. Entonces, tuvimos que hacer y diseñar toda la parte en MATLAB, en aquel entonces, que es un framework que creo que ya ni se usa, para empezar a reconocer diferentes cosas. Primero tenía que reconocer la cancha, tenía que reconocer las porterías, tenía que reconocer a sus contrincantes, tenía que reconocer a mi equipo. Y encima, para poder pegarle a la pelota, que también tenía que reconocer a la pelota, si el perrito caminaba normal, la pelota se pasaba por abajo de las piernas. Entonces, yo tenía que hacer que cuando empezara el juego, el perrito se bajara y se hincara. Una vez que bajara las piernas, tenía que buscar la pelota, tenía que tratar de meter el gol, sin pegarle a su compañero, tratar de quitarle la pelota a sus contrincantes, sin salirse de la cancha, lanzar hacia una portería. Y ese tipo de cosas son las primeras cosas que podemos hacer inteligencia artificial. Y para eso, por ejemplo, hay muchas aplicaciones similares, que esto te estoy hablando 2004, 2005. Hay cosas que todavía se usan exactamente iguales. Por ejemplo, hay drones, que seguramente muchos de los que nos van a escuchar tienen drones, que tienen imágenes. Y las imágenes se van al celular. A veces, esas imágenes están siendo usadas por empresas, por ejemplo, para la seguridad de algunas propiedades. No ver que no haya alguien cuando tú no estás. Si tú te vas de vacaciones y hay una persona en tu patio, esa persona evidentemente no tendría que estar ahí. Entonces, te ayuda a identificar la parte de inteligencia artificial. Y la parte de videojuegos, por ejemplo, hablaban hace rato de Fortnite, ¿no? Pero así como Fortnite, Overwatch, son videojuegos que están creados con modelos o con personajes muy específicos. Entonces, tú no tienes esta habilidad de agregarle más fuerza, agregarle más no sé qué. Tienes un char o un avatar que ya está predefinido. Entonces, cuando te vas a combate, las posibilidades y combinaciones son limitadas. Pero, ¿qué sucede en videojuegos en los que puedes realmente jugar con los personajes, con sus características, con sus habilidades, y que vas a combate? ¿Cómo le hago para que tú no pelees con alguien que acaba de empezar? ¿Cómo le hago para que no te aburras en ese combate? Con inteligencia artificial. Agarro la inteligencia artificial, la inteligencia artificial puede ver cómo juegas, cuál es el nivel, cuáles son tus stats, y en base a eso, hacer matchs que sean mucho más equilibrados de lo que sería con personajes predefinidos, ¿no? Y así como eso, van a haber muchas cosas de ese estilo. También les voy a dejar dónde hacer laboratorios, cómo aplicar esas cosas, dónde encontrar guías. O sea, yo creo que más allá de explicarles ahí, esta es la línea que hace que reconozcas esta fotografía. Si esto es lo que te gusta, puedes empezar a jugar en todos estos lados. Y hay un montón, de verdad, hay un montón de información, y hay un montón de lugares que están hechos para, por ejemplo, parte de lo que yo hacía en Ocotlán, que está en Guadalajara, es enseñarle a los niños a programar con bailes. Y empezar a jugar con drag and drops para que vayan formando y vayan entendiendo cómo se forma un código. qué es un if, qué es un else, y todo con drag and drops, y después ponían la música y podían ir viendo cómo cambiaba el escenario, los personajes, los pasos, etcétera, ¿no? Entonces, hay una cantidad inmensa de dónde encontrar información, dónde experimentar, y realmente lo que quiero yo es darles todas las herramientas para que se enfoquen en aquello que quieren. Quiero enseñarles que hay muchas cosas por hacer que hoy usan diariamente, que aparte ya tienen inteligencia artificial, ya tienen machine learning, ya tienen IoT inclusive, y que no nos damos cuenta y no sabemos. Entonces, que sean conscientes, y si eso es lo que quieren, que empiecen a jugar, que empiecen a ensuciar. Yo digo, nunca vas a aprender algo si no te ensucias las manos. Entonces, ensuciémonos las manos, aprendamos, y ese aprendizaje puede ser con Minecraft, puede ser con este tipo de juegos de drag and drop para baile, puede ser haciendo música. Sophie, vamos a un corte de radio para seguirmos en Facebook. Entonces, aquí seguimos, vámonos un minutito, dos minutitos a comerciales y luego regresamos. ¿Sí? Claro que sí. Siga, Sophie, tú síguenos platicando. Yo estoy fascinada, de cuenta que yo voy a ser una de tus alumnas más entusiasmadas en escucharte. Aquí tienes dos ya. No, Marianita, pero tú sí eres mucho más tecnológica que yo, que bárbara. Marianita también. Ya somos dos fans número uno, vamos a tener que compartir el premio porque estoy súper emocionada con lo que está platicando Sophie. Sí, de hecho ya me motivaste. Yo creo que la siguiente pregunta igual ahorita, Marianita, si tú tienes ahí también otra, pero a mí sí me gustaría que para cerrar, Sophie, igual ahorita te hacemos la pregunta, es, yo ya estoy motivada, ¿verdad? A mí ya me, ya me maiseasta, así decimos acá, yo ya estoy acá enamorada de todo lo que estás platicando, pero, sí es muy importante, yo sé obviamente que cuando hablan ustedes de joven a joven, es más fácil que te motives, es más fácil que a la persona la traigas, la enamores con todas estas cuestiones, entonces sí me gustaría que nos dieras hacer un cierre muy emotivo para los muchachos, para los jóvenes, para que quieran estudiar este tipo de carreras que tanta falta nos hacen y que tanto necesitamos, la verdad, eres tú una persona ahora sí que de éxito, muy jovencita, y por ejemplo, no sé, a lo mejor que dijeras, bueno, ganamos muy bien y que nos cuentes todas esas cosas porque si no le llegas por un lado, pues hay que llegarle por otro lado a los muchachos, ¿verdad? Que sabemos que eso no es lo ideal, que no te hagas por una carrera por lo que ganas porque pues al fin y al cabo vas a terminar odiando la carrera, pero sí es un motor este ahí esencial al momento a lo mejor de que elijas alguna carrera, entonces pues sí nos gustaría, no sé si ya estamos regresando ahí a, que nos dijeron que eran dos minutos y ya estamos regresando de comerciales, Marianita. Todavía no me avisa aquí Arturo, pero creo que es muy importante lo que comentas Liliana. Ya regresamos. ¿Ya regresamos? ya regresamos. Un poquito con el internet, pero vamos a continuar con la plática que lo importante es lo que está diciendo Sofi, porque yo voy a quedarme callada de nuevo. Sí, sigue Sofi diciéndonos qué más vamos a aprender. Yo creo que básicamente es eso y otra cosa como bien comentábamos ahorita en el corte es que se enamoren y quieran estudiar esto y esto yo voy a decir algo que quizá no es muy bueno o muy malo, no sé, no escojan algo por el dinero. Yo de verdad me enamoré de hacer videojuegos, de conocer gente, tengo amigos que vinieron de otros lados de la República Mexicana u otros países que vinieron a conocerme que yo los conocí en un videojuego. Entonces, para mí eso es lo importante, que te enamores de lo que haces. Ahora, la carrera te puede dar un gran trabajo, te puede dar muchos beneficios. Yo me considero privilegiada no solamente por la empresa en la que estoy, por lo que he logrado hacer, sino también por lo que he vivido. O sea, siendo arquitecto de soluciones, yo viajé, viajé a Estados Unidos y viajé a Costa Rica, viajé a Argentina viajé a Chile, me conocí toda la República Mexicana. Mis clientes o a los que les ayudaba eran gente de hotelería y entretenimiento, por ejemplo, algunos de ellos entonces yo viajaba a Cancún, viajaba a Puerto Vallarta, viajaba a la Riviera Maya, viajaba a todos lados y evidentemente viajaba por trabajo, pero si yo viajaba de miércoles a viernes, me llevaba también con mis clientes que me decían, Sofí, te regalo sábado y domingo. Bueno, fíjate que va a haber un evento, nos gustaría que vinieras, me ayudaban, me quedaba con ellos, me quedaba en el hotel o el resort que ellos tenían, me invitaban a los eventos, o sea, yo conocí eventos y espectáculos de México que realmente deberían de conocer. y todo gracias al trabajo, salí de México gracias al trabajo. Yo hablé, por ejemplo, en San Francisco, hablé en Nueva York, hablé en Seattle, hablé en Texas, en Austin, hablé, como decía, en Costa Rica, en una de las empresas que he estado, hablé en Chile, en Argentina, tuve clientes que eran de farmacéuticas, por ejemplo, pero que son centrales en Argentina, yo viajaba en Argentina, a Argentina una vez cada dos meses para hablar con ellos, pero evidentemente no voy a Argentina y me quedo un día, me quedaba con ellos una semana y me tocó ir a comer en Argentina, me tocó estar en las elecciones el año pasado en Argentina, me tocó conocer un mundo y conocer gente, conocer personas que piensan distinto, pero además, ¿qué pensamiento tan diferente me hizo mejor persona? Porque hay algo que también sucede mucho, que piensan que la gente que es programadora, por ejemplo, siempre está encerrada en su cuarto, o son introvertidos, entonces no van a salir, entonces yo no quiero ser desarrolladora porque no voy a salir con nadie, voy a ser introvertida, no voy a tener amigos, yo soy desarrolladora y creo que no soy introvertida y creo que tampoco estoy encerrada. tuve oportunidades de viajar y tengo oportunidades de hacer lo que me gusta y de escoger, yo pasé por todos los meses, pasé desde actuar, desarrollo, project manager, business analyst, cuentas, de todo, ventas, preventas y por ventas, o sea, me ha tocado desde implementar hasta todo lo demás, pero al final de cuentas, esto me ha permitido conocer a otras personas, me ha permitido conocer a otras personas, no solamente ha sido un trabajo de agarro, me piden que haga una página web y me encierro hasta que eso funcione, actualmente con todo esto que está pasando en la pandemia, hay muchísimos trabajos de desarrollo, por ejemplo, que se llaman desarrollos remotos, y entonces tienes un desarrollador de Estados Unidos, un desarrollador de Colombia, un desarrollador de Cuba, un project manager mexicano y un cua español, y tienes que aprender la cultura y en algún punto te llevarán a algún lugar a que se conozcan, ¿por qué? porque no pueden vivir sin terremotos y siempre van a haber esas actividades de tipo, de formar lazos, de llevar mejor, porque entre mejor te lleves, mejor es resultante. Entonces, yo creo que también es pensar eso, uno que te guste y vos, no caen estos estereotipos de no voy a salir, no voy a conocer, voy a estar encerrado, no voy a ganar bien. Las mejores carreras, las mejores, las mejor pagadas son las de tecnología, sin importar si es inteligencia artificial, si es machine learning, si es data science, si es administración de servidores, son muy bien pagadas. Pero además de eso, puedes aprender otras culturas. Tienes clientes tan distintos todos los días, un día puedes estar hablando de fraude financiero, por ejemplo, cómo determinar que alguien no está generando fraude a partir de micropris con diferentes instituciones. Y al día siguiente puede estar viendo cómo puedo hacer que la experiencia en un hotel de un resort familiar sea mucho mejor y al día siguiente puede estar hablando de cómo vender mejor o cómo hacer una estrategia de promoción de e-commerce. Por ejemplo, ahorita creo que viene Buenfin, ¿no? Entonces, a mí me tocó, por ejemplo, ser la que llevaba la infraestructura en el primer Buenfin y el primer Hot Sale de varios e-commerce de Latinoamérica. Entonces, en aquel entonces era un poco distinto, habían muchas cosas que teníamos que hacer manual y actualmente no, pero ahí aprendes porque hablas con gente de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica, de Europa y yo tomé clases de japonés porque habían ciertas conferencias que se tenían en Japón, por ejemplo, que siempre quise subir. Entonces, puedes conocer el mundo y no necesariamente tienes que ser reportero o tienes que ser alguna otra actividad de más riesgos, ¿no? Puedes ser ingeniero en sistemas, te puedes divertir si es lo que te gusta, puedes crear cosas porque además es una carrera de creación, pero además puedes conocer el mundo. Entonces, para mí eso ha sido lo mejor de escoger esta carrera. No solamente soy desarrolladora, soy alguien que puede hablar con cualquier nivel de personas, soy alguien que puede viajar y soy alguien que ha aprendido diferentes culturas y que gracias a eso puedo identificar cosas que necesitan ser cambiadas en el entorno y que no podemos permitir que sigan pasando. Muy bien, no sé si tengas alguna preguntita, Mariana, antes de que le pidamos un cierre más motivacional del que ya nos dio, ¿verdad? Ya quisiera yo haber estudiado, ya me voy a inscribir, Sofía. Ya estoy recogiendo mis decisiones. No, no te creas, Sofía. Más que una pregunta, creo que es como resumir un poquito, bueno, uno me identifico mucho con todo lo que estás platicando, no porque haya vivido muchas de esas cosas, sino porque es algo a lo que yo aspiro, entonces yo soy parte de tu público en esta sesión de ahora y en la conferencia, pero algo muy padre es que creo que no nada más las mujeres y las niñas nos vamos a poder identificar contigo, sino cualquiera que esté buscando perseguir. Uno, encontrar una carrera que realmente lo inspire, pero saber que lo puede aplicar en el área, o sea, que puede mezclarlo con otras cosas que también lo inspiren y otras pasiones que tenga, que no se tiene que limitar a los estereotipos que existen, que realmente creo que cuando uno lo que está estudiando y luego lo aplica, también lo puedes mezclar con lo que sea y vas a crear soluciones para otras personas, vas a vivir una vida que disfrutes, como creo que tú lo estás llevando con los viajes que tienes, con las personas que logras conocer, y algo que también me gustaría resaltar de lo que dices, que me encanta escucharlo, es que te gusta estar con la gente y que te gusta poder aprender de ellos, entonces creo que es muy importante que aprendamos eso de ti, de que siempre necesitamos de los demás, entonces como necesitamos de los demás, pues también estar abiertos a aprender de ellos, eres como una combinación muy interesante de cosas muy padres, que si no le llegas a alguien de los que estás escuchando ahora, por el tema de la carrera que estudiaste, le llegas por alguna experiencia de las que acabas de platicar, o por alguno de los sueños que cumpliste, entonces a mí me llegaste con muchas cosas, pero espero y a los demás también. Ay, muchas gracias, de verdad, para mí es súper importante hacer un cambio, de verdad, creo que hay cosas que nosotras vivimos como mujeres en la tecnología, y no solo eso, también como latinos en otras partes del mundo, que tenemos que tomar el poder y tenemos que tomar el frente para ponerle solución y que eso no pase más, ¿no? Y ser realmente felices con lo que tenemos y el cambio empieza ahora sí que cambiando lo que está cerca de nosotros. Muy bien, Sofi, pues ya ya me lo terminamos, pero como decía Mariana, si dinos en dos minutos, un minuto, qué vamos a ver así resumido, invítalos para que estén ahí al pendiente, obviamente nosotros vamos a estar ahí siguiéndote, porque como dice Marianita, ya somos tus fans, entonces dinos, invítalos muchachos, diles qué van a ver así rápidamente para que se inscriban. Veo que sí, bueno, pues yo los invito a que compartan conmigo no solo mi experiencia, sino también este recorrido de descubrir qué es lo que yo podría hacer con la tecnología, qué es lo que puedo hacer con inteligencia artificial, con machine learning, cómo está siendo aplicado en mi vida diaria y cómo puedo llevar toda esta tecnología para contrarrestar las cosas que no me gustan y enamorarme de esas cosas que no me gustan y hacer que me gusten. Hagamos un cambio, hagamos un cambio de mentalidad, rompamos estereotipos, no solamente de género, también de carreras, también de razas, inclusive de localidades, también porque al principio me decían y es que acá donde estamos, yo creo que acá donde estamos y acá donde estoy seguimos siendo México y si podemos ayudar y si podemos influenciar y si podemos hacer un cambio, todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que hacerlo y estén nuestras manos, cambiemos lo que está cerca de nosotros y hagamos que todos los que están cerca de nosotros quieran cambiar aquello que nos rodea. Sofi, muchas gracias, Marianita, no sé si quieras comentar algo, yo solamente quiero decirles a todos que los esperamos en esta expo virtual que vamos a tener con invitados como Sofi, con ese expertise, con esas ganas, con esa motivación para que vean qué es lo que vamos a tener, UTECH, pues obviamente ya sabemos que es de aquí de Ciudad Juárez y que estamos impulsando todo eso que tú traes, Sofi, y que lo estamos sembrando con los niños, con los jóvenes, pero realmente quisiéramos tener muchas Sofis en Ciudad Juárez con ese entusiasmo, con ese carisma, con esas ganas de aprender y si empezamos como estamos, ahorita estamos muy seguros que vamos a crecer mucho como ciudad y pues obviamente esperamos el rato verte aquí presencialmente, no nada más tenerte a través de las redes sociales, pero muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir esta experiencia de vida y motivarnos, alegrarnos el día, yo voy muy motivada ahorita a mi casa, Sofi, tú, Marianita, ¿con qué quieres cerrar? Yo nada más quiero cerrar con recordarles que la conferencia de Sofi es el sábado 21 de noviembre a las 12 p.m., hora de Ciudad Juárez, por si es que nos están viendo a través de Facebook en alguna otra parte, 12 p.m., la hora de Ciudad Juárez, y pues no me queda más que agradecerte Sofi por estarnos acompañando hoy y porque nos vas a acompañar el sábado 21, ya nos faltan 11 días. Muy bien. Gracias, Sofi. Muchas gracias, gracias por la invitación, nos vemos. Nada más aquí, tienes que terminar la reunión, Liliana, para que ustedes de…